El Fondo Nacional de Fomento al Turismo y el Consorcio Grupo de Desarrollo del Sureste convocan a la campaña de reclutamiento de personal con el objetivo de generar fuentes de empleo a través del proyecto Tren Maya. En Playa del Carmen durante este mes se tienen programadas cinco ferias de empleo, las cuales se llevarán a cabo todos los lunes y martes de agosto. Así lo afirmó Daniel Soto Morales, enlace social del Fondo Nacional de Fomento al Turismo en el tramo 4 y 5. Se están realizando en distintos domos y espacios públicos del municipio de Solidaridad. Ahorita lo que se está realizando es una recepción de los interesados que lleven sus documentos por ejemplo INE, comprobante de domicilio, un estado de cuenta con clave interbancaria para que en caso de que sean contratados pues ya se pueda tener el registro de donde se pueda depositar la nómina. O sea, todos estos documentos van a ser debidamente resguardados por el consorcio y pues de los puestos que se andan solicitando principalmente son albañil, electricista, algunos operadores de máquina, en fin, son más de oficios por el momento. Recordó que a través del proyecto se contempla generar miles de empleos directos e indirectos. Para empezar, dijo, ofertarán 400 vacantes. Sin embargo, mientras las obras avancen, se solicitará más personal. Todavía no se tiene bien definido el número de vacantes que se requiere. Sin embargo, pues sí, considerando la obra, el consorcio ha estado haciendo una estimación aproximada de inicio de 400 personas, de solo inicio de obra. Entonces, esa es la información que se tiene hasta el momento y puede que vaya incrementando conforme van incrementando también los avances de la obra. Cabe destacar que este martes la primera jornada tuvo lugar en la colonia Nictejá, mientras que los días 9 y 10 se realizará en la colonia Gonzalo Guerrero, entre calles 22 y 24 Norte, entre avenida 35 y 40. Asimismo, para el 16 y 17 de agosto, serán el domo deportivo de la colonia Ejidal, entre avenidas 75 y 80, calles 4 y 8. Los días 23 y 24, en la colonia Bella Vista, avenida 120, entre calles 1 y 33 Sur. Finalmente, el 30 y 31 de agosto, en el domo del fraccionamiento Misión Las Flores, en avenida del Paraíso, entre Yasmín y Lilis. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.